En principio agradecerles a ustedes la oportunidad de poder tener este espacio para difundir este evento y bueno, como vos decís, la importancia de poder capacitar y mejorar la capacitación en todo esto que tiene que ver con los oficios, particularmente lo que vamos a hacer es presentar una nueva línea junto a la marca LG, una nueva línea de equipos de aire acondicionado se denominan Dual Inverter, el inverter es una tecnología nueva en aire acondicionado domiciliarios tiene más o menos 2 o 3 años, este es un avance en cuanto a ese tipo de tecnología y bueno, básicamente es una tecnología que genera un mejor confort y un importante ahorro energético en días como hoy, donde el tema de la energía es un tema importante poder presentar este tipo de equipamiento y bueno, que no solamente lo puedan conocer los consumidores sino básicamente los técnicos, los instaladores y bueno, sepan que características tienen en su funcionamiento que cosas tienen que tener en cuenta al momento de ponerlo en marcha, al momento de instalarlo al momento de hacer una reparación, la idea es que va a venir gente especializada de servicio técnico de la marca LG y bueno, va a presentar todas las características que tiene este equipo las novedades tecnológicas que presenta y bueno, para que lo conozcan Bueno, realmente muy interesante para la gente que bueno, que son técnicos que necesitan por supuesto un mejor conocimiento, ¿no? Bueno, esto decíamos que va a ser el 8 y tiene un costo Esto es el 8 de noviembre en la biblioteca Tristán Logos, ahí en Mitre y San Martín a las 9 y media de la mañana y no, es gratuito o sea, es una charla gratuita, va a arrancar a las 9 y media, como dije recién y más o menos tendrá una duración de alrededor de 3 horas, 3 horas y media hay una presentación básicamente teórica y una demostración práctica y bueno, a todos aquellos que concurran se les va a tomar un pequeño examen online por lo cual necesitamos que lleven o teléfonos celulares smart o alguna tablet o alguna notebook para conectarse a internet y unas simples preguntitas como para que se puedan llevar un certificado de aprobación de este curso Bueno, eso tiene que ver con la seriedad, ¿no es cierto? Sí, la idea de LG es tener toda la gente que asiste, los instaladores y todo en una base de datos para poder contar con ellos y bueno, esto creo que es un valor agregado que le va a dar a todos los técnicos que puedan asistir a la jornada, al seminario este ¿Hay una inscripción? Sí, se tienen que inscribir a través de una dirección de email info, arroba, iara, punto com, punto ar iara es I-A-R-A, Instituto Argentino de Refrigación y Air Condicionado o pueden ser unos teléfonos de celulares 011-5980-4742 Bueno, la verdad que los felicitamos por esta iniciativa que seguramente va a tener futuro en nuestra ciudad Bueno, dale, te agradezco y bueno, esta es una de las primeras actividades que vamos a realizar y bueno, la idea es seguir trabajando a futuro en el área del aire acondicionado bueno, y también de otros oficios sí, capacitar en otros oficios con lo cual, bueno, siempre es bueno para el desarrollo de la ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!